Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal, yo soy tu amigo Vir y el día de hoy les traigo lo que les prometí que se supone que debía haber llegado el viernes pasado, pero bueno, no puedo llegar por X o Y razón y pues me tienen aquí grabando esto y debe de subir el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es el concurso, ya lo mandé por WhatsApp y ya les expliqué un poquito de él, ¿vale? El concurso se llama Mi Sonido Pajar 1, básicamente lo que usted va a hacer es crear un sonido cualquiera que a usted le guste, por ejemplo, ya di algunos ejemplos en el WhatsApp, como por ejemplo, jajaja, se mamó, o por ejemplo, no sé, otro tipo de sonidos que a usted le gustaría que aparezca, que no debe tardar más de 15 segundos para que lo podamos apreciar. ¿Cuál es la idea del concurso? Bueno, la idea fácil y sencillo es que usted participe en mis videos, desgraciadamente no existe una conexión muy buena en donde vivo como para hacer stream y que usted pueda participar conmigo de manera directa, pero es una nueva forma que estoy buscando para llegar a interactuar con ustedes. La gran mayoría de ustedes casi no me deja comentarios, entonces, pues esta es una manera de motivarlos a que usted participe, pero también tienen obviamente ciertos premios que yo voy a dar a esas personas. Pero bueno, vayamos primero a lo que es el concurso y les voy a explicar un poquito en qué va y qué es lo que quiero, ¿vale? Y les voy a mostrar obviamente para qué va a servir y para qué lo queremos y cómo va a funcionar, ¿vale? Bueno, tenemos el concurso, Misionero Pajar 1, las bases del concurso, empezamos por las reglas del concurso porque esta parte quiero agregarla un poquito, explicarla porque algunos lo pueden malinterpretar y en caso de ser necesario que yo cambie las reglas, las voy a cambiar porque no quiero que se vaya a ofender a nadie, no ellos utilicen temas de copyright, etc. La primera regla obviamente para poder participar de este concurso es ser usuario suscrito del canal, darle like a este video y activar la campanita y compartir el video con al menos un amigo, ¿vale? Obviamente no puedo comprobar que usted lo comparte con un amigo, lo puede compartir o no, pero por lo menos estar suscrito si lo puedo comprobar. Obviamente en su apartado de la página de YouTube donde tiene usted su registro tiene que activar la parte donde se permite tener visible su nombre para que yo lo pueda revisar entre mis usuarios suscritos y obviamente sea acreedor al premio si es que usted es uno de los tres que se elige para ganar. De ahí en fuera el sonido que ustedes van a usar no puede ser una frase que abuse de algún tipo de género o fomente el odio a otros. Esto es básicamente que no sea racista, que no sea sexista, que no sea feminista o machista, etc. Cualquier cosa o índole que afecte a otras personas o burlarse de alguien automáticamente lo voy a descalificar del concurso. Por ejemplo, pueden usar palabras un poquito subidas de tono siempre y cuando sean divertidas y en un tono alegre que permitan que la diversión fluya dentro de mis videos y sea divertido. Por ejemplo, hay una palabra que normalmente, por ejemplo, yo uso a veces en mis videos y la van a oír ahorita en este momento en audio. ¡Ja, ja, se mamó! Por ejemplo, esa es una de las que normalmente uso, la de jaja se mamó o por ejemplo la de otra de ¡Apúntele bien! Ajá, cosas como esas son las que quiero para, ¿cómo se llama? para que usted me mande pero hechas por usted. O por ejemplo, hace poquito me encontré una amiga en la cual me dijo una de ¡Ay, Jesucito! Por ejemplo, ese tipo de cosas y la verdad es que yo le dije que se grabara y me lo pasara, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Obviamente no quiero que usen loquendo, tiene que ser su voz de ustedes porque esa es la parte divertida. Que usted pueda participar y el día de mañana me pueda recordar ¡Ah, esta es la voz! Esta la creo tal persona, etcétera. Y sean importantes dentro de mi comunidad de pajaritos o de pájaros, seguidores que están conmigo todos los días y ven mis videos, ¿vale? De ahí, fuera de las reglas, aclaro también que si me hace falta alguna, la voy a ir agregando y la voy a poner en los comentarios. Y obviamente, si tengo que modificar algo, lo modificaré y haré otro video sustituyendo a este, ¿vale? En el caso de los requisitos para poder participar en el, en el, ¿cómo se llama? en el concurso, son sencillos. Primero que nada, crear un sonido de no más de 15 segundos. ¿Por qué no más de 15 segundos? Porque no me voy a estar todo el rato ahí con el sonido, la verdad. Sí, este, lo van a enviar el sonido al correo de midlethunder.com, que es el correo mío, o de donde estarán recibiendo lo del concurso. ¿Cómo debe de haber nombrado el, el, el correo para que usted pueda participar? El correo debe llevar su título, mi sonido pajarón, ¿vale? Y con eso lo voy a identificar fácilmente dentro de mi bandeja de entrada. El correo debe contener tu nombre real y nombre de usuario. Ok, no es necesario que pongas tu nombre completo, pero por lo menos tu nombre de pila, o sea, tu primer nombre, ¿vale? Y tu nombre de usuario es muy importante, porque con ese voy a comprobar que sí, obviamente en mi buscador de usuarios de YouTube, de seguidores, voy a poner ese nombre y obviamente si aparece, pues obviamente sea sacredor del premio, ¿vale? El correo debe contener, si ya lo dijimos, el sonido no debe durar más de 15 segundos, también ya lo, ya lo dije, no debe durar más de 15 segundos. La razón es simple, se supone que es un sonido para, para algo divertido. O puede ser este, algún, no sé, algún videito pequeño con pantalla verde, por favor, para que usted lo pueda mandar, igual sea divertido. Por ejemplo, usted puede aparecer en, en modo, no sé, se pone una capucha, en modo Batman, ya he llegado, o no sé, algo, inventenle ahí. Ustedes tienen bastante imaginación, ¿vale? El sonido debe ser realizado por ti, no copiado de internet. Es decir, no es que usted vaya a buscar en internet, ahí le mando a abrir este video o este sonido. No, la idea es que sea creado por usted, diseñado por usted y que permita que la gente pueda conocerte, ¿vale? Dentro de mi canal. El sonido debe estar hecho con tu voz real, no utilizando lo que es, nuevamente vuelvo a repetir. El lo que es, no es que me desagrade, pero no me parece una, una técnica interesante en cuanto a, a mi canal, ¿vale? Yo prefiero todo lo, lo sencillo, lo normal, su voz, a mí me gustaría conocerlo, su voz y su futuro, ¿por qué no? Si usted también tiene un canal, trabajar con usted y, no sé, convivir. A lo mejor en algún futuro lo invito a jugar a algún juego. De hecho, es una parte de las recompensas, pero bueno, vamos para allá antes de que me siga adelantando. El sonido puede ser una frase divertida, como por ejemplo, ¡La ganaste mal, pájaro! Por ejemplo, puede ser eso, ¿no? Y otras que a usted se le ocurra. Obviamente van a ser revisadas. Puede ser algo que te gustaría que sonara en algún evento divertido mientras juego. Por ejemplo, como ya lo dije, puede ser una frase cualquiera. Una de las famosas frases que se usa, por ejemplo, últimamente en estos tiempos es la, ¡La vas a matar, perro! O cosas así. Son interesantes. O sea, no son groseras, pero pues tienen doble sentido y dan diversión, ¿vale? Pero bueno, puede ser cualquier palabra, cualquier frase que a usted se le ocurra. Nuevamente lo repito. Siempre y cuando no ofenda a otros. Y sea divertida para el canal y nutritiva para que los demás disfrutemos de tu hermosa voz y de tu hermoso audio de 15 segundos máximo. Recuerdo, 15 minutos máximo, no más. ¿Vale? En el caso de los premios, las personas... Estos para el primero empezamos con las personas de México porque el concurso se lo voy a dejar un poquito abierto porque también tengo personas que ven de otros lugares. En el caso de las personas de México, el primer premio se le va a dar 10 dólares para una de tus plataformas preferidas, Xbox, PS4 o Steam. Cualquiera de estas, solamente una, se le van a donar 10 dólares a esa persona. Y el sonido será usado en muchos de los juegos, además de grabar un video con él en algún juego de su preferencia. Es decir, esto quiere decir que usted es acreedor. Si ustedes, por mi jurado, son seleccionados y es el primer lugar de los que son seleccionados, su sonido va a ser usado dentro de mi juego y dentro de mi... perdón. Dentro de mis videos, de vez en cuando obviamente siempre se presenta la situación y obviamente vamos a invitarlo a usted para que juguemos algún juego y grabemos un video con usted y convivamos un rato, ¿sí? Ya sea llámese Fortnite, llámese algún otro juego de preferencia que sea de consola para que pueda convivir con usted. Ahora que si es de PC, pues voy a tener un poquito duro, pero veremos la situación de cómo resolverlo. Los 10 dólares de ahí fuera, los 5 dólares en el caso del segundo, los 5 dólares para una plataforma es lo mismo que el anterior. La diferencia es que en este caso no voy a jugar con usted, pero si el sonido sí será guardado y usado para lo que es en mis videos. Y por último, en tercer lugar, usar tu sonido en muchos juegos. Pues bueno, no es el premio más grande, pero pues al fin de cuentas vas a convivir conmigo, tu sonido va a permanecer durante mucho tiempo conmigo y serás parte de mi canal. ¿Qué te parece? En el caso de los extranjeros, el dinero, y esto también aplica a los mexicanos, en el caso de los extranjeros se puede enviar el dinero a través de una cuenta de Paypal o acordar con el ganador por donde enviárselo, ¿vale? Si tú eres extranjero y quieres participar, no sé, por ejemplo, de Chile, de Argentina, de Brasil, o no sé de dónde vengas tú y te agradezco que estés viendo este video. Muchísimas gracias por haber venido. Pues también lo puedo enviar por Paypal, usted me envía su correo de Paypal o su cuenta Paypal.me y yo se los dono a su cuenta, ¿vale? Si no sabe qué cosa es Paypal.me, me lo dejo en los comentarios y trataré de hacer un video para explicarle cómo hacer una cuenta de Paypal porque es la manera más fácil de transferir dinero a otros lados. Ahora, en el caso de Steam, hay otras plataformas. Usted me puede decir, por ejemplo, si no es de México, que puede decir en dónde le gustaría que yo le enviara, nos ponemos de acuerdo por WhatsApp o por el comentario o por algún lado nos ponemos de acuerdo si usted es el ganador y yo le enviaré sus 5 o 10 dólares si usted es el ganador. De ahí en fuera, si algo se me olvida, pues déjenmelo en los comentarios. Y creo que es todo. Nada más, ¿cómo van a poder ganar el premio? Pues fácil. El audio será revisado por dos jueces, calificadores, youtubers, amigos míos. Uno de ellos es Frisco Misco, que estamos próximos a traer un video con él de un unboxing de un juego llamado Valkyria Chronicles, que lo he invitado, pero pues no hemos podido reunirnos, pero pues ahí va a estar. Y en este caso, la página de mi hermana de estilo juguete. Obviamente, si usted quiere también, le agradecería muchísimo que pase a las páginas de ellos, así como aparecen los nombres, entre paréntesis, así se llaman sus canales de ellos. Y les dé un like y un comentario, y si les quiere seguir, les gusta su contenido, adelante, también lo puede hacer. En mi caso, ya saben que es obligatorio para que puedan participar en el evento. El evento empieza el viernes 29 de octubre, es decir, el viernes que viene, si no mal recuerdo, creo, viene o ya pasó, y termina el 1 de diciembre. O sea que tiene su tiempo para mandar varios audios, no necesariamente que sea uno solo, y pueda tener más oportunidades. Lo importante y lo ideal es que usted se divierta creando contenido para que podamos usar dentro de mi canal. Y por último, obviamente, quiero aclarar que si usted envía dos sonidos, yo los voy a revisar todos, no hay ningún problema, pero no le puedo dar los dos premios si usted es ganador. O gana un premio número uno, o gana el premio número dos, pero no le puedo dar los dos premios o tres. Así que, pues bueno chicos, ahí está. Ya les subo el video en un momento más. Ya gracias por haber venido al canal, y nos vemos esta semana que viene, porque vamos a seguir dándole duro por ahí al Tomb Raider, y próximamente al Valkyria Cónicas. Así que chicos, un saludo, un abrazo. Soy Vir, me despido, y nos vemos la próxima. No olvides reventar, eso sí, el botón de like, y levantar, y suscribirte, porque eso me ayuda además de activar la campanita. Nos vemos. Adiós, cuídense pajos.